Y repito, lo electoral, no, eso ya se resolvió, lo va a atender el Congreso, ya estoy a punto de enviar la reforma a la ley electoral. En estos días son dos cosas fundamentales, una, que no se gaste tanto en la organización de las elecciones, que no ganen tanto, cuatrocientos mil pesos mensuales los consejeros. Es mucho, es un insulto, de que tienen que bajar los gastos porque es dinero del pueblo. Y eso la Constitución lo permite. Y lo segundo es que no haya compra de votos. También la Constitución lo permite. Esto se va en la ley.